Saludos a todos gente, bienvenidos de nuevo a mi canal, soy Mancuspio y esto es League of Legends Modo absurdo, otra vez Pensabais que os habiais desecho a Irelia, ¿no? Pues no Si antes hemos visto a Irelia AP Top, ahora vamos a ver el mega absurdo, que es Irelia AP Jungla Es mas ridiculo todavía, Irelia AP Jungla Venga, uh, ahora nos vamos a reír más todavía, porque esto si que ya es ridiculo, vamos a decir basta Irelia AP, ya digo, si, logico, Irelia AP Jungla, ya, es como, a ver, que es esto Quiere decir, Irelia no se suele llevar a la jungla, se puede, pero no se suele llevar a la jungla Y no se suele llevar a AP tampoco, pues ahora las dos cosas, ala, toma Irelia AP Jungla, si Y tenemos Leblan en Myth, Warwick en... ¿Qué composición de equipo es esta? No me había fijado Vale ¿Quién es el carry aquí? No se, vale, alguien va a algún lado Y Panteón es... ¿Esto qué es? ¿Platino, diamante? ¿Qué es esto? ¿Plata? No lo sé No conozco los marcos, curiosamente no conozco los marcos, después de años de juego no conozco los marcos Nunca me han importado mucho No sé si es plata, platino, diamante, yo qué sé Algo, algo raro es, vale, ya está Y tenemos también un Warwick, como digo, un Junjax, vale, que irán a donde les apetezca Y ellos tienen a Ase de AD Carry, Udyr en la jungla, Lee Sin en la jungla otra vez Riven en top, o no, Riven en Myth y Sivana en top ¿Por qué tienen ellos dos junglas? ¿Por qué? Pues nosotros no tenemos carrillos y ellos tienen dos junglas, qué absurdo es este Ah, es diamante, vale Vamos a empezar con esto Y por supuesto, yo digo, voy a ir a la jungla y tal Y por supuesto, además, me voy a hacer Feral Flayer si puedo Y además Feral Flayer, o sea, para que sea más ridículo aún Estamos jugando con un diamante, tío, con Panteon O sea, a ver ¿Qué hace un diamante aquí? Ah, vale, va con Warwick Quieres hacer invade Yo no lo haría, no sé Con una Irelia de AP Yo no lo haría Es que te cuente Irelia AP Llevo maestrías de jungler de AP Y ya está ¿De jungler de AD? No, no, jungler de AP Irelia AP Jungla A ver qué tal La voy a mostrar un poco así Venga, Irelia Tú puedes Relájate un poco Relájate Relax ¿Me vais a ayudar o no? Sí, ¿no? Es una duda, eh, que tengo aquí No sé si me vais a ayudar Sí, ¿no? Ahora es para mirar magias Aprovechan del blue Venga Tienes un inicio un poco malo, eh Eso sí Irelia no estaba pensada para hacerse así O sea, no Es un inicio Muy cacurrio tiene Pero bueno Pero oye, ¿eh? Qué más da Pero se tiene bastante sustain Curiosamente con la W y tal Eso sí Irelia Y luego, como digo Feral Flare Ah, sí Feral Flare Y luego todo AP ¿Tiene algún sentido? No Pero que me voy a divertir Vamos Lo que me voy a divertir No lo sabe nadie Venga, Irelia Tú puedes Ataca, Irelia Dale, dale fuerte Dale duro Dale, Irelia Venga Es un inicio muy lento Pero bueno Pero bueno Ah, me han quitado el red No Vamos a ver los golems Entonces Me han quitado el red Son hijos de Hijos de fruta Ay, no Me he pillado la Q Qué listo soy Pensaba que ya tenía la Q Se me ha ido la olla Pensaba que ya tenía la Q Se me ha ido la olla totalmente Primera sangre Ah, no puedo ir a por ella Es que no 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 iba a llegar los vendentes rápido Ni nada Y no tengo la Q Porque soy Soy tonto Soy tonturro Tontakérrimo Tontireto Tonturro, tontakérrimo, tontireto Y no tengo la Q Venga Venga Irelia Tú puedes Ataca Irelia Vamos a matar a este Ataca Irelia Así ha pasado el 4 Y pillo la Q Nos volvemos a base Creo Para pillar un poco De velocidad de ataque Con las navajas de Mardrez Y demás Venga 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 Irelia Y vamos a empezar a gankear Joder Que el agazo pega Cuando entra aquí No tengo ni idea de por qué Es una cosa No tengo ni más remota idea De por qué lo hace No Potis Mejor Bota Y poti Potiroti Otra vez Y ha muerto el diamante Hostia puta Pues se ha flipado mucho O no sé Vale Ahí no voy Contra 3 no voy Lo siento Soy Irelia Apejungla O sea Una cosa muy rara Yo no voy contra 3 Vete 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 Corre 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 Se cabrean Pero salta Niña Estoy intentando ayudarte No puedo ayudarte Si Y si Yo he intentado ayudarte Todo lo que he podido O sea Yo he intentado ayudarte Irelia La batalla será ganada Venga Hasta que Irelia Ah Udir Está ahí detrás Udir Es un zorrupio ¿Pero qué no me quite esto? Ya te he visto antes Mueres Vale Mueres A mí me parece bien El cambio Como se flipan ¿No? Que es esta gente Venga A ver 12 ataque Prefiero Esto lo colocamos aquí Vamos Irelia Voy 1-1 Ni tan mal Con una Irelia A pejungla El ridículo Intimidamos Los 4 aquí Es que ¿Qué hacemos los 4 aquí? De repente En este nivel O sea Es muy ridículo Es muy ridículo Pues vale Se lo ha cargado eh Puñetero diamante Una lanza Yo voy a caer Yo voy a caer en la jungla ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te cuente? Yo me caigo en la jungla Que me parece que estoy un poquito por detrás O algo No sé Soy nivel 5 Estoy una gota por detrás Con los demás Joder No caerá Joder Que estáis Esto tiene un peligro Venga Ahora no me quitas el rojo Venga Vamos Irelia Irelia A pejungla Venga Tonto necesito para Subir al farol Joder Que lag De verdad Cuando entro a la tienda Cuando entras a la tienda Es un lag De repente Parece que se me va a morir Mi ordenador O algo así Una cosa más rara Parece que se muere El ordenador Despedazadlos Sanguinaria Irelia ¿Quieres que te lo dé? La Blanc Nada de mi caso Ok Ok Cógelo Pues vale Yo lo cojo No tengo problemas No hay vuelta Ha muerto Un enemigo Ha muerto Todo Kiski No te flipes No te flipes Warwick No te flipes Vete Warwick Vete Vete Warwick No te flipes Ah no Lo ha lanzado La ulti ¿Por qué? Joder No puedo Tío Si encima Hace flash Para atraparme No puedo En serio ¿Por qué parece que se va a morir el ordenador cuando entra a la tienda? ¿Por qué? Raro Venga ahora AP Todo AP AP Claro que sí Esto lo primero Vamos Del tirón Vamos Esto lo primero En cuanto pueda Ya tengo 15 cargas Necesito 30 Para mejorarlo al federal Yo voy a continuar la jungla Un poco mi rollo Voy 1-3 Voy nivel 8 Warwick va a 6 No sé por qué Quiero decir ¿Qué estás haciendo Warwick? Te entretienes mucho Warwick No tengo él Vaya Por un segundo Tengo que esperar de verdad Ya Van a poner el trinquete Tengo que esperar un segundo Vale Pues espero un segundo ¡Uy ya! ¡Uy ya! Nos están pillando de una manera Hombre Entonces le he matado Pero ahora vienen todos ¡Ja, ja! Todos los demás No uno, dos Todos ¡Ja, ja, ja! ¡Joder! Estos dos están A su rollo Podéis tirar la torre Que están todos entretenidos en Myth Si podéis No os estoy forzando Es que Estas luchas de equipo raras ¡No me gustan! Va a tirar la torre O sea, no... Tú verás Tú verás, Jax Vamos a ir por aquí Vale, ya tengo la ulti De la... O sea, la ultima De la... W Venga ¡Irelia pejungla! No es ridículo ¿No está este bicho? No Raro A ver, va a decir Que tiran la torre Y la han tirado No me he enterado No me he enterado Cuando habéis tirado la torre Yo voy un poco a mi rollo, eh Yo voy a seguir Que me quedan todavía 12 cargas Todavía Yo sigo a mi rollo Que parten un poco la cara, eh Niña Es que se escapa A mi guarra Ten cuidado que se escapa Ten cuidado que ya no estoy ahí Está muy guarrona Pues claro ¡Guau! ¡Guau! Ya no necesito ni spotty Realmente ahora mismo Me curo tanto ¿Se lo ha cargado? Sí, se lo ha cargado Guay Vale, como no viene nadie aquí Vamos a barmear Si no os importa Si no os importa Yo voy a farmear un rato ¿Qué? Ah, vale Vale ¿Y? ¡Ja, ja! ¿Qué me acabas de contar? ¡Ey! ¡Que gafó el daño! ¿Cómo mete tanto, tío? Este pavo Ya, ya, ya Pero, o sea, a ver ¡Ja! No puedo enfrentarme a él Me mete mogollón ¿Cómo me mete tanto este pavo? ¿Qué lleva? Es por esto, sobre todo Esto me mete daño verdadero también ¡Joder! ¡Ja! ¿Por qué me he metido? Me parece que me he metido Una partida de dos de nivel 30 Tengo la sensación Que tengo nivel 20 No abuséis Tengo esa sensación No sé, no ¡Ja, ja, ja! Quiero decir La gente no juega como gente De nivel 20 No No Casi que no ¡Uy! Que cae ese Perdón Pendón No me quería llevar ese también Es que si no había Que abusivo sería eso ¡Ja, ja, ja! Si me llevo también el otro Ya sería súper abusivo Bueno, tengo 20 cargas De esto Me quedan otras 10 Todavía Tarda mucho en hacerse el feral Pero sigue estando Muy roto Muy jodidamente roto El objeto en sí, ¿eh? O sea, no Venga 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 Irelia What the fuck What the fuck Venga Irelia Pejungla Es muy ridículo O sea, eh 22 cargas Venga Y no había el minion Venga Es una animación de ataque súper lenta Irelia Jonia No caerá Jonia No caerá El resto de sitios ya No digo nada Pero Jonia No caerá Jujú Venga Venga Irelia Está diciendo muy así, ¿eh? Me está costando pillar las cargas, de verdad Tres eternidades Venga ya Venga ya Voy a usar la galleta solo por el maná O sea, no Una cosa Uy, qué susto me has dado Pequeña H ¿Estás por aquí, pequeña H? Ok Hea 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 Soy Irelia Hea Me recuerdo que recordar lo de Imi Kimono Kea Seréis muy jóvenes para conocer ese anuncio Era muy viejo Imi Kimono Kea Se está lavando Kea Uy, Dios Cómo se me va la pelota Necesito maná No tengo muy poco Joder ¿Por qué? ¿En serio? ¿Por qué parece que muere mi ordenador Cuando entro en la tienda? ¿O cuando entiendo a comprar un mojobeta? ¿Por qué? Parece que se muere entero ¿Por qué? Ay, Dios Uy, pica el ojo Cuatro o cinco voy De todas maneras, eh Con Irelia AP jungla Una cosa más rara Ya digo Irelia AP es raro Irelia jungla también es raro No se suele llevar tampoco Pues Irelia AP jungla ya Raro del raro Pero oye Ni tan mal Justo me ha empujado De verdad Pues yo Me voy a hacer su jungla Si no está hecha Un pequeño rezoide No podéis impedirlo Así que A por huir Las dagas estas gigantes Es mejor tirarlas En teamfight Pero bueno Uy, que buena por mí No me piro ¿Cuánto corre este pavo? No En serio ¿Cuánto corre este pavo? Ah, que rendirse ¿Qué dices? Muerto Sí, pero muerto también Oye ¿Quieres dejar de morirte Al entrar en la tienda? Que me pone nervioso En serio Das al botón de la tienda Y tres segundos después Ya se mueve Joder Me pone nerviosete ¿Os habéis dado cuenta Que ha tenido que tirarlo todo? Ha tirado antes un flash Luego ha tirado no sé qué O sea, a ver Ahí enfocado Joder, hijo Hostia Pues me quedan cuatro cargas Ya tengo el puto Oferaldia Que a mí personalmente Es un objeto que no me gusta Reconozco que está muy OP Pero no me gusta No 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 me ha quedado convencer Como objeto La verdad Es que no Oye, me están quitando Los rezos El rato, ¿no? ¿Cómo es esto? Tengo esa sensación Así, vaga Uy, no lo he visto Pequeñase Bueno, ya está Pequeñase Has muerto O la que hace Morir No me da para Ah, sí Sí me da Vale, vale Ya, ya, ya Ya lo he visto El espeque este ¿Qué te has pensado? Espeque Si lo atrapas con el ulti Toma KS Otra vez Lo siento No me doy cuenta Dos cargas ya Me dejas Es que está haciendo Toda mi puñetera jungla En serio Déjame, ¿me dejas en paz ya? Son dos bichos más De la jungla Y ya está Se acabó Y ya me puedo dejar de la jungla Ya puedo concentrarme en otra cosa Pero hasta que no tenga el fail al completo Es como no tener nada Es un poco así, ¿no? Es como... No me sirve de nada Uno, uno más Ya está, uno más No está el red No está el red No, claro Pero los golems estarán Los golems Sí estarán Ahora, ya tengo el fail Una pesadilla Ahora ya podemos ir a por ellos Ya puedo dejarme la jungla Porque ahora Sí se carga con los asesinatos Y ayudas y demás También Vale Ten cuidado No te pases de listo Que lo de matarte debajo de la torre El leasing ya lo he hecho dos veces Ya lo he hecho dos veces No te pases de listo No Si están aquí Es que no lo sé Venga Me meto No Ya me hubieran atacado Estos eran ahí ¿Cuánto pega esto? 850 Vale Joder Balletita Demasiada gente Demasiada gente Demasiada gente Joder Con las flechas ralentizadoras A virgen Puta Lux O sea Puza Lux Puta Ase Joder 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 por la tenacidad y tal. No. Paso. Ya tengo velocidad de ataque, bastante, unas 66 y demás tengo. Calma, calma. ¿Qué tal va Warwick? Vale, Warwick, ¿por qué tiene un objeto de support? ¿Por qué tienes un objeto de support? Pues sí, es diamante ver al apetecer a divertirse, como yo. Y ya está. Picajosa es la gente. Y mira los objetos que te has comprado. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Yo me compro lo que me da la gana. No me lo has dejado. Uy. Warwick, eso que vas a hacer es peligrosete. ¿Qué haces Leblana ahí atrás? ¿Qué más? ¡Qué tensión! ¡Qué tensión! ¡Ah! 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 Venga, que podemos. O. Es que me curo mucho a los minions. Entre los minions y el feras le cuidas mucho. Uh, qué mal Horror ¡Acierto! ¡Error! Con el anuncio ese ¡Ah! ¡Error! Puta A se llevó en dos veces A ver, largaos, largaos Vete, vete, largaos Ya hemos tirado dos inhibidores Larguémonos Retirada Venga, bien Bien, ha estado bien Hemos tirado dos inhibidores Ha estado bien Ahora ellos están forzados a proteger esos dos lados Y podemos tirar el que falta, por ejemplo O sea que ahora puse a top Irelia P Irelia P, jungla O sea, que hasta Panteón se descojona Es una... Es una fórmula secreta mía Lo bien que se me da la jungla No sé Puede ser Irelia prejungla Claro que no Claro que sí Todos los días Otra carga Tengo siete cargas Pusea, pusea Pusea, pusea Tú pusea a top Y los demás vamos a mid Vete, 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 vete Que te mata Vete que te mata Ya, ya, ya Sgeal Sgeal no te lo has creído Sgeal no se lo ha creído Justo en el último momento Venga Cienca que sí Me ha salido toda saliva A ver No te lo has creído Sgeal Te partía la cara Con lo que me quedaba de vida Y te partía la cara O sea Aniquilates Va, seguimos bien Realmente, eh No No hay que preocuparse Le íbamos a ir juntos Como antes Vale, ahora con los minions Bueno, vamos a pillarnos ya No me va a llegar ahora, ¿no? Ah, sí Ashonguar Tengo una salida de base Un poco lenta Eh, ¿quieres hacerte varón? ¿En serio? Ah, qué mala posición estamos Vamos Oye Joder Venga, muerte ¿Dónde estaba Leblanc? Ha estado a cuatro kilómetros de distancia Nos hemos pegado sin Leblanc, de verdad Era cuatro contra cinco No estaba Leblanc No me había fijado Tu equipo ha destruido un inhibidor Aniquilates Tu equipo ha destruido un inhibidor Minions OP Minions OP Minions OP Otra torre Sí, eso de Jax ha ido un poco solo Un poquito solo Ha sido No tu rollo Ala, muerta Pero para la Ja Por ir en diagonal Eh, no, no, no Sí No, ni puto caso Hacen Mid Sí, 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 sí Que está jodido el asunto Sí, sí Vamos aquí No Me entretengan Todo lo que quieran Ah, está tirado ese Ese está tirado Golpecito Golpecitos Hijos de puta Puta Riven Esto no vale, ¿eh? Riven Tramposeta No le están dejando volver Hurto Te pesa el culo Lo vete Te pesa el culo Inicias con eso En serio Vale Vale Tengo un stun Pun Y se lo carga, ¿eh? No te creas que no se lo carga Puta Riven, tío ¿Dónde vas? A ver No vayas como un loco El loco del pueblo No hay vuelta Sí, claro Barón Sí Hombre, quizá podemos No tengo smite Lo voy a gastar Lo voy a gastar en un minion Absurdo Ahora tengo smite ¿Qué zorra es? ¿Qué zorra es? Se pone velocidad Se pone velocidad en el último momento Hola Lo que se cura, tío Lo que se cura Pero Pero A ver Si estáis haciendo focus al otro ¿Por qué de repente Te caeis a esta? Hacedse focus al otro Aclaraos Aclaraos ¿Qué estás haciendo? A ver Otra vez se muere mi PC A entrar a la tienda Algo de armadura Igual estaría bien Esto estaría bien Un poquito al menos Un poquitito de armadura Y meten todos por AD Todos Partida más larga Venga Irelia Pejungla Venga Está interesante esto Hostia Es que nos ha petado Dos inhibidores Creo, ¿no? La muy guarrona Vamos juntos Nada ¿Qué haces? ¿Qué? Loco del pueblo ¿Qué haces? Que te vayas Jue A su rollo Jue, chico Que no 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 Te da, ¿eh? Que venga Warwick Y vamos Ya pues correr Que no ¿Por qué os desperdigáis? ¿Por qué? Que no hay nadie ahí Warwick Hombre ¿Pero qué hacéis? ¿Por qué os separáis? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué hago yo aquí? ¿Qué hago yo ahí? ¿Qué hace mi personaje ahí? Si yo lo digo aquí ¿Por qué no entras por aquí? ¿Por qué? Irelia No tiene sentido Irelia Deja de ir a tu rollo Irelia Y eso nos puede costar la partida De hecho, nos va a costar la partida O sea, he dado de entrar aquí ¿Por qué va por aquí abajo? No entiendo ¿Qué sentido tiene eso? ¿Qué tal si peleáis bajo torre? Algo hará, ¿no? En vez de aquí Y os curáis Algo hace pelear bajo torre Poco, al menos Aunque con el nivel de armadura que tiene en la torre Ya no haga casi nada Algo hace Esto otra cosa pegando O sea, no Siempre será mejor que pelear aquí Aquí Esa cagada de Irelia No mía, ¿eh? De Irelia O sea, te doy para venir aquí Y se viene por ahí abajo Ve arriba Disculpa, si yo estaba arriba ¿Por qué haces esa trayectoria extraña, Irelia? ¿Por qué? Ay Vale, eh... Cuidado A su rollo Totalmente ¿Ves? Deja de ir a tu rollo, por favor Por favor te lo pido Que está siendo una partida muy interesante Deja de ir a tu rollo Nada A su puñetero rollo De todos los que puede dar me da a mí, de verdad Joder No puedo hacer nada, tío Es que va a su rollo Ya, va a su puñetero rollo No... Es un poco, un poco estilo Como tengo ángel, venga A ver, no Queda Leblan Leblan nos protegerá Leblan no hará ni mierdas Porque no puedo hacer nada contra cuatro Leblan Ese último momento ha tenido gracia A ver Jax se ha flipado muchísimo Muchísimo No entiendo por qué No... Es que era un poco rollo Soy Jax Venga A ver No No, no hagas eso Con lo interesante que estaba haciendo esta partida Tenemos la victoria aquí también Bueno, esto ha sido Irelia AP, jungla AP es raro Jungla es raro también AP, jungla es absurdo Directamente Modo absurdo Ya está AP, jungla No, pero me he quedado bastante contento No sé Ya os digo que en muchos modos absurdos Mi objetivo es matar una vez No, no Aquí he quedado No sé si 9-12 9-13 Me he cargado 9 o por ahí 10, no sé cuánto 9 creo Ni tan mal Pues eso ha sido todo gente Con Irelia AP, jungla Doble absurdo Ya sabéis gente Si os ha gustado este vídeo Daís like Podéis suscribiros a mi canal Con la señorita Iracunda Aquí abajo Iracunda Tenéis un enlace al vídeo anterior Y al vídeo siguiente Cuando lo ponga Y dos enlaces En la descripción del vídeo A mi página de Facebook Y de Twitter Y eso es todo Sin mucho más que añadir Irelia AP, jungla Y ya está A la gente A disfrutar Amén Entonces Gracias.